Diferencia entre aceleración tangencial y aceleración normal. La aceleración tangencial es la que usamos nosotros normalmente en los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es tangencial porque es tangente al movimiento, sigue en la misma dirección del movimiento. Si un cose va a una velocidad y acelera, la aceleración va en la misma dirección y sentido que la velocidad, con lo cual dentro de un poquito, el cose va a tener una velocidad más grande. Es que se está produciendo sobre el coche una aceleración tangencial, que tiene la misma dirección que la velocidad. ¿Vale? Eso es una aceleración positiva porque aumenta la velocidad. Si frena, el coche va a una velocidad, v. Y la aceleración tangencial, porque es la misma dirección de la velocidad, tira de él para atrás. Con lo cual, en unos momentos, el módulo de la velocidad será más pequeño. Porque ha frena, ¿y si sigue? Y si siguiera aplicándose la aceleración tangencial, ¿qué pasaría? Pues llegaría un momento en que se pararía y empezaría a moverse para acá. ¿Y o no? Pues estoy tirando de él para atrás. Vale. Hay otro tipo de aceleración que es la normal, que es perpendicular a la velocidad. Si yo tengo un cose que va por una carretera, y llevo una velocidad v, tan feliz como una perdiz, voy a mi velocidad, y le aplico una aceleración perpendicular a la velocidad. La velocidad, aceleración normal, lo que hago es tirar del coche, tirar de la velocidad hacia abajo. Con lo cual, lo que va cambiando no es el módulo de la velocidad, es la dirección. La velocidad va para acá, tiro de ella para abajo, y se pone para acá. Y si sigo tirando, se pone así. O sea que realmente, lo que hago al cambiar la dirección de la velocidad, es hacer que de una curvita. Fíjate que en ningún momento ha cambiado el módulo de la velocidad. Esto siempre es igual de grande. Lo que hace el cose es una curva. Y la aceleración normal no cambia el módulo de la velocidad. Lo que cambia es la dirección de la velocidad. La línea que sigue, aquí es así, aquí es así, aquí es así. Tú puedes hacer una curva perfectamente siempre a la misma velocidad. Lo que cambia es la aceleración normal. ¿Quién hace la aceleración normal? Ahora da la curvita y doblan las ruedas, chocan con el suelo y hacen que la velocidad cambie y se vaya moviendo. Y por eso dan la curva. Entonces, te pueden poner una tablita que te la ponen. Te ponen aceleración tangencial. Te ponen módulo, dirección. Y tú tienes que poner que es lo que cambia. ¿Con la aceleración tangencial cambia el módulo? Sí. ¿Cambia la dirección? No. ¿Con la aceleración normal cambia el módulo? No. ¿Cambia la dirección? Sí. Pero tú a un cose le puedes dar de las dos aceleraciones. ¿Vale? Sí o no. Tú puedes acelerar en una curva. Que es bueno. Porque te agarra menos al firme. No mucho, pero un poquito. Un poquito así. Si tú le das una aceleración tangencial también. O sea, aceleras un poquito en la curva. La aceleración tangencial tiene el mismo módulo de velocidad. Te encuentra con un vector aceleración que tiene dos componentes. Y esta es la aceleración total que tiene el cose. Entonces, ¿para qué sirve la aceleración normal? Para la curva. Y si tiene de las dos, pues da la curva y acelera o da la curva y frena. Si das una curva y frena, ¿qué te pasa? Si frenas dando una curva. Si frena fuerte. Yo no voy a frenar. Entonces, cuando cambia la aceleración tangencial, da lugar a un movimiento retirado uniformemente acelerado. Y cuando cambia la aceleración normal. Da lugar a un movimiento circular uniforme. Y si cambian las dos. Da lugar a un movimiento circular uniformemente acelerado. Que es, por ejemplo, cuando coge un volante y le da. Para que vaya más rápido. La velocidad, el módulo de la velocidad tangencial aumenta. Y la normal también. Y por eso da curva. La fórmula de la aceleración normal es velocidad al cuadrado partido radio. Y ahora podemos hacer dos o tres problemillas. O más.